La agricultura ecológica consiste en combinar diferentes opciones y técnicas con el fin de reducir costos, reforzar las acciones biológicas, proteger el medio ambiente y la salud. La importancia de los abonos orgánicos se basa en fortalecer la vida bacteriana de los suelos y el aporte de nutrientes y microorganismos a estos, además de revitalizarlos después de cada cosecha. Todo esto se refleja en una agricultura eficiente y sustentable. Es una plataforma de producción basada en el respeto con el entorno, el medio ambiente y el consumidor final. Muchos campesinos en América Latina han empezado a implementar estas buenas prácticas, siendo al principio algo difícil, pero al implementarlo han visto el cambio en sus cultivos, su economía y su estilo de vida. Muy orgulloso de representar a Santa Elena y a Antioquia, donde todos los sitios que llegamos hermanos, nos sentimos súper orgullosos de representar nuestro país. Conozco a Australia, conozco a Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Venezuela, España. Mi esposa sabe, mis cuñados, mis hermanos, ya les estoy diciendo, hay que ir dejando los quichicos porque nos estamos entoxicando y hay productos que... ¿Qué pasa? Es que a ver, de pronto a nosotros nos han dicho hay que cultivar orgánicamente, pero uno no tenía... uno decía, ¿cómo? Uno ensayaba algo y eso no producía y entonces uno decía, pues... es que le ofrecen a uno cambiar, cambiar, digamos, la rutina de vida y ese es el lente, ¿cierto? Pero... pero sin argumentos, sin cosas que uno pueda decir, oh, esto sí me va a funcionar. Ya cuando uno ve que hay cosas, que hay productos que sí nos sirven para mejorar, pues hay que cambiarlo, hay que hacerlo. Estas cosas se consiguen fácil y las hace uno... es uno capaz de hacer el proceso todo. Yo ya me siento capaz de hacer el proceso en mi casa y de cultivar orgánico, claro. Es decir, cambiando los hábitos de vida, hermano, que esta rutina de vida nos lleva acosadísimos. Cuando uno le echa veneno a la tierra, no la pesa, uno sabe que está haciendo eso un daño, pero... sino que uno no encuentra otros medios, pero ya cuando uno los encuentra hay que volver a cambiarlos. Pues yo amo a este. No sé, le cogí un amor impresionante. Es que verlo desde tan... pues, la verdad no me visualizaba con algo ya tan macro. Entonces, estaba viendo, pues como todos los frutos de ese trabajito tan chiquitico que estábamos haciendo. Y... el que más me guste... el reto mío fue flecha sabana. Ese fue el más complicado para mí. por la comunidad. Muy reacia, pues como al cambio. La fertilidad de los suelos está definida por la cantidad de materia orgánica y por su actividad microbiológica. Gracias a esto, las plantas reciben el alimento necesario para su desarrollo. Los microorganismos de montaña, o MM, tienen la función de descomponer la materia orgánica, reciclar los nutrientes de las plantas, degradar sustancias tóxicas, producir sustancias y componentes naturales que mejoran la contextura del suelo. Solo se encuentran en bosques donde el ser humano no haya intervenido. En este momento aquí encontramos MM sólido. El MM sólido son microorganismos de montaña que se da a partir de la hojarasca. Listo. Inicialmente, se utiliza, pues, la hojarasca de aquí cerca, se le adiciona salvado, se le adiciona agua con melaza. Se hace un rotuladito del recipiente para estar mirando la fecha en la cual se realizó y a partir de cuándo se puede dar su uso. A partir de 30 días, el olor se siente como a chicha. Si quieren, lo pueden sentir. Sí, esto es listo. Entonces, ya se siente como el fermento del producto. De aquí se hace un análisis y se determina si es posible ya pasar a utilizarlos, pues, que no tenga ningún patógeno que afecte las huertas. Los mandamos a hacer en un laboratorio. Entonces, ya de aquí se saca un poquito y se echa en un costalito y se llena la caneca con agua con melaza. En sí, el honguito es este blanco. Listo. Se asemeja como a hacer como un tipo de té, como una aromática. Entonces, en una bolsita, en este costal, se adiciona la hojarasca y el salvado. El salvado es la casita como el hongo donde se va a proliferar. Y ya el agua con melaza es la comidita de los microorganismos. Entonces, es como el que le da la energía para poder reproducirse. Este costalito se puede reutilizar tres hasta tres veces. Ya a la cuarta se nota, pues, la disminución en cuanto a la cantidad de microorganismos. Entonces, a la cuarta ya no lo utilizamos. Si se va a replicar, solamente se tienen que esperar tres días con el costal. Pero sí se va a hacer. Por primera vez, sí se tiene que esperar un mes. En el colegio realicé una técnica en recursos naturales. Entonces, ya me empecé como a inclinar, como por este ámbito. Y ya de ahí, ya me presenté a la universidad y decidí elegir la ingeniería agrícola. Obvio, uno sí tiene algún tipo de conocimiento, pues, pero las realidades son muy diferentes. Sino que es que aquí el acompañamiento es demasiado. Si uno tiene algún tipo de problema, alguna frustración, uno puede hablar y decir, ve, me está pasando esto. Entonces, a uno le ayudan a encontrar soluciones. Siempre me vi muy apoyada. Claro que sí me dio muy difícil. Lo más difícil, de pronto, que no alcancé algunos conocimientos en la universidad y ya tenerlos que buscar propios afuera. Entonces, rebúsquesela. Ahí sí toca. Ya lo hemos ensayado y da perfectamente. Acá cultivamos una lechuga que uno dice, ni con químicos la saca uno así, de grande. No se nota. Y entonces, imagínate eso y solo uno ir a vender un producto orgánico a la gente, eso es otro cuento. Ya la gente va a estar más consciente de que nos tenemos que cuidar. Que realmente ya hoy en día uno no se alimenta. Come, pero no se alimenta porque de antemano uno, vos estabas a comer una carne, sabes que es más químicos que productos naturales. Un arroz, lo que uno se vaya a comer es más químico que natural. Entonces, volver a hacer lo que hacían nuestros viejos, que eso sí trabajaban con orgánicos, eso es una cosa muy hermosa. Los pesticidas son sustancias sólidas o líquidas que se utilizan para destruir, repeler, prevenir o mitigar algún tipo de plaga como insectos, hongos, virus, bacterias o patógenos. Existen pesticidas de origen químico, al igual que de origen orgánico. Los pesticidas químicos son de gran efectividad, pero en muchas ocasiones el mal uso de estos trae complicaciones para el medio ambiente y los seres humanos. Por otra parte, los pesticidas orgánicos tienen la función de control y eliminación de plagas que pueden atacar la huerta o cultivo. Hechos a base de plantas y frutos, las aplicaciones de estos varían dependiendo del tipo de cultivo y la extensión del mismo. Y este es el pre-valet. Se siente muy adobadito. Este es un repelente. Es un repelente. Este es un repelente. No actúa como choque. Solamente es para prevenir que no venga algún tipo de insecto. Entonces, este en el cultivo de nosotros lo adicionamos una vez por semana. Es muy penetrante. Mira que se siente mucho la diferencia entre este y este, porque este tiene menor tiempo. Este lo hicimos hace muy poco. Este ya tiene más cantidad de deditos. Y ya, para los proyectos, se llevan en tarritos de a litro, de a cuatro litros o hasta de veinte litros. Inicialmente, eso digamos es una curva lineal y constante, porque a medida que se va adicionando más productos, más productos, se van dando mejores resultados, se van viendo mejores resultados en lo que nosotros cosechamos. Entonces, es como muy consecutivo. Entre más aplico, pues no más aplico, sino en una medida considerable que vaya aplicando, se van obteniendo mejores resultados. Incluso los restaurantes en este momento nos están comprando todo lo que sale de la huerta. Uno de los proyectos que se tiene se llama Cero Kilómetros. Entonces, la idea es que todo pase de la huerta al restaurante o a la mesa. Entonces, los restaurantes se están viendo muy, pues como un complemento a lo que se está viniendo en este momento. Muchas casas están viendo la posibilidad de crear sus propias huertas y sacar de ahí sus alimentos. Incluso en mi casa hay una. Mi huértica es pequeña, digamos de dos metros y cincuenta centímetros. Es pequeñita, el espacio no es mucho. Y pues no cultivo de pronto ahí, no me siembro ahí de pronto lechuga porque sí necesita un poco más de espacio y otras variedades. Pero yo quería una huértica solamente para omáticas. Entonces, de ahí, ahí se saca todo para los té. Las huertas orgánicas construidas en casas, terrazas, edificios, patios, entre otros lugares, son una gran ayuda para el medio ambiente y los seres humanos. Gracias a que no producen ninguna alteración a la salud, los cultivos orgánicos se caracterizan por la utilización de compost, polvos minerales y muchos otros productos de fácil descomposición, siempre con la finalidad de mejorar la calidad de los suelos y la vida de los microorganismos que habitan en ellos. Primero empecé con un muchacho que me invitó a ayudarle a coger unas lechugas. Y ya me fui quedando acá, me fui quedando y aprendiendo un poco el proceso y ya se lo estoy aplicando a la vuelta. Y ojalá todo el mundo volvamos a cultivar con orgánico, hermano, porque es que nos estamos envenenando el cuerpo con tanto químico que le echamos al cuerpo. Usted sabe que hoy en día todo lo que come es veneno. Entonces, volver a desintoxicar la tierra y volver a trabajar como trabajaban nuestros viejos, nuestros ancestros, eso sería una cosa excelente. ¡Gracias!